¡Baila también! Yo soy el tripe profesional. ¿Cuánto cobra con más de los tripe? 150 por el tripe y 300 euros por el esposo. Me esposo al novio toda la noche, donde vaya el novio voy yo. Que yo voy al baño, tiene que venir conmigo. Me lo paso bien y encima cobro. ¿Liga mucho o no diga mucho? Sí, toda persona tiene su morbo. Además de guapa. Genial.